Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Raquel. Miren, pues hoy cocine un rico pozole rojo con carne de puerco. Aquí les voy a dejar como lo preparé. Miren, quedó bien rico, bien reventadito. Miren la caneta, el chamorro. Y pues también quiero compartir con ustedes que estoy muy contenta porque ahorita que estaba preparando el pozole me llegó mi placa de 100,000 suscriptores. Ya somos más de 100,000. Muchísimas gracias a todos por tan bonitos y buenos comentarios. De verdad, me animan a seguir aquí cocinando con ustedes. Me da tanto gusto todo lo que me... No creí que iba a llorar, pero mi hija está llorando. La verdad, todo es gracias a mis hijos, a mi esposo, a ustedes. Gracias a Dios, primeramente. Y gracias por su aceptación. Ya sé que me recibieron con mucho gusto aquí. No me animaba a hacer un canal porque sentía que yo venía de un rancho, que no sabía hablar bien, que me iban a criticar. Pero, de verdad, a mí me encanta cocinar. Lo hago de todo corazón y me encanta compartir lo que sé. Porque lo que sabemos lo tenemos que compartir. Pues ahora sí, aquí les dejo la receta de cómo fue que preparé este pozole. Pues bien, para preparar el pozole, aquí tengo 5 kilos y medio de maíz pozolero que lo puse a remojar desde anoche. Así es que aquí ya también ya tengo la olla embarrada de ceniza. Pues la ceniza más bien es para facilitar la lavada de la olla. Y lo voy a poner a cocer con cal. Es muy importante remojarlo desde un día antes para que se reviente más fácil. Dejen, les menciono que en libras son 12 libras de maíz. Pues yo todo lo hago a tanteo. Ya nada más que veo que tiene espacio el maíz con el agua, ya os lo dejo. Pues el maíz se pone a cocer con cal, como si fuéramos a cocer. Necesitamos para las tortillas. Yo lo voy a medir. Siempre se la pongo a tanteo, pero la voy a medir para que miren más o menos cuánta le voy a poner. Y viene siendo casi una taza de cal. Ahora se revuelve bien. Y pues acá ya tengo lista la lumbre para ponerlo a cocer. Ahora sí le voy a poner más leña y lo voy a dejar por una hora. Pues ya pasó una hora y el maíz ya está. Ya lo voy a retirar. Miren. Tengo lista la otra olla. Ya voy a ir poniéndole el agua para que se vaya calentando. Para ahorita que termine de lavar el maíz, ponerlo. Ay, ya me ha llevado todo el fuego. Voy a comenzar a lavar el maíz. Miren, es muy fácil. Yo lo lavo con carbonato y así se ahorra tiempo y agua. Le voy a agregar carbonato, no importa. Así atanteo un puño. Y nada más se revuelve. Esto se hace ya que se haya retirado del fuego. Que no esté hirviendo. Miren, que pronto cambió ya de color. Ya se puso bien blanco. Solito se pela. No hay necesidad de estar talle y talle. Y ahorita nada más se va a enjuagar. Esto lo aprendí de mi mamá. No sé ella de quién lo aprendió. Le voy a preguntar. Miren, con unas cuantas moviditas tiene. Ya nada más le voy a agregar agua fría para que se enfríe y lo pueda sacar bien y no quemarme. Ahora si ya lo voy a enjuagar, lo voy a pasar aquí. Es muy fácil. Pues miren, el maíz está bien bonito. Yo solo el que veo muy cabezón le quito la cabecita. No crean que lo voy a descabezar todo porque no tengo tiempo hoy. Ya quedó listo y ahora si ya lo voy a poner aquí en la agua. Miren, ya se calentó. Ya quedó. Le voy a echar más leña y lo voy a tapar y lo voy a dejar hasta que tenga una hora hirviendo. Le voy a agregar la carne. Ahora sí, dejen, voy a traer todo lo que voy a necesitar para el pozole. Pues miren, el maíz ya tiene casi una hora hirviendo. Así es que ahorita ya que la complete le voy a agregar la carne. Esta es la carne que le voy a poner. Le voy a agregar 5 kilos de espinazo con chamorro y 4 patas y 5 kilos de carnaza. Es carne maciza. Pues ahora voy a partir bien la carne y a lavarla. Según yo tengo entendido que son 2 kilos de carne por cada kilo de maíz. Porque pues rinde mucho ese maíz. Pero ya eso es cada quien lo que le quiera poner de carne. Miren, las patas hoy están bien bonitas, están bien blanquitas. Otras veces salen muy peludas, ahora no. Ahora están bien. Otras veces salen muy peludas. A la carne se le retira todo esto, todo esto gordo con sangre y todo eso que se ve feo. Porque es muy desagradable que te salga en el plato del pozole, de la comida, esto. Esto se tira. Ya nada más se deja la pura carne limpiecita. Ya le tiré el agua que tenía a esta carne y le voy a agregar más limpia para ahora sí ya agregarla al pozole. Pues esto es lo que voy a necesitar para el chile del pozole. Un paquete de chile guajillo de 8 onzas, son pasaditos de 200 gramos. Y medio paquete de chile puya. Dos cebollas grandes, cuatro cabezas de ajo y sal. A los chiles nada más les voy a retirar la colita y los voy a remojar con agua fría. A las cebollas solo les voy a hacer un corte así, en cuatro. Y a los ajos les voy a cortar poquito. Como están chiquitas, le voy a agregar tres enteras y dos se las voy a moler. Pues miren, el maíz ya tiene una hora de que comenzó a hervir. No de que lo puse, sino de que comenzó a hervir. Entonces ya ahora sí es tiempo de agregarle la carne. Porque si se la agregan antes, la carne va a quedar muy recocida. Y pues se va a perder, se va a hacer nada. Y miren, ya está, se empezó a reventar. Así tiene que estar en este punto para poderle agregar la carne. También le voy a agregar ya las cebollas y los ajos. Y aquí se revisa qué tal está de agua. Para si le hace falta, aquí es cuando se le debe de agregar más. Ahora lo voy a volver a tapar y lo voy a dejar así con buen fuego. Estos leños están muy gruesos y en una hora más lo reviso. También voy a preparar un chilito bien sabroso. Miren, con ajo, chiles de árbol, chile guajillo, ajonjolí, semillitas de calabaza y cacahuate. Ahora sí ya los voy a rebanar. Listo. 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 ya quedó listo el repollo y la lechuga ahora si ya lo voy a lavar con agua fría y le voy a agregar poquita sal y hielo pues ya voy a preparar el chile es un puño de chile guajillo y un puñote de chiles de árbol y dos ajos un paquete de ajonjolí un paquete de semillitas de calabaza y medio paquete de cacahuates y sal y los voy a dorar con aceite de maíz hay que cuidar de que no se vayan a dorar de más que no se quemen porque luego queda amargoso nada más que queden doraditos ya están bonitos así me gusta que queden de dorados ya los voy a retirar del aceite le voy a retirar la mayoría de aceite a la cazuela para dorar las semillas dura del aceite a la caza ya que esta siendo doradito ya lo voy a retirar ya voy a moler el chile primero voy a moler los chiles con el ajo y la sal y ya en ultima le voy a poner a los granos ahora si se los voy a agregar los granos estos nada mas se van a moler solo un poquito estos no se dejan moler tanto miren que bonito se ve queda riquisimo este chile el pozole aqui esta con todos sus herbores ya esta reventando ya en un ratito mas le voy a agregar el chile miren el maiz ya esta bien reventadito y ahora si ya le voy a agregar el chile y ahora ya le voy a agregar el chile y ahora si le voy a agregar la sal asi para santearle dos puños a ver que tal queda y ahora si ya tiene todo el chile le agregue poquita mas agua ahora si voy a dejar que ir vaya bien para que para ya servir pues miren el pozole ya esta ya lo voy a retirar de aqui de las brasas porque si no se va a resecar mucho miren que bueno se ve pues ahora si ya quedo listo el pozole para servir miren lo voy a acompañar pues el que guste repollo o lechuga rabanitos, pepino, limon, chile miren este chilito que quedo bien rico miren nada mas vamos a ponerle carnita patita yo le voy a poner de los dos repollo y lechuga rabanitos pepino el chilito ay ya se me salgo en la boca y limon pero esta bien caliente dejen pues ahora si le voy a dar el punto bueno para poder servir mmm esta bien bueno y ahora le voy a servir a la del cumpleaños hoy mi niña mas chiquita cumple 7 años y pues ella queria pozole y pues vamos a a cumplirle su gusto verdad a ella si le gusta con todo pepino chile no se ahorita mejor ella que se le ponga pues ahora si dandole gusto a mi niña con el pozole que ella pidio y tambien le prepare este rico pastel de zanahoria y esta gelatina de frutas que ella queria porque tambien me gusta la reposteria asi es que si le gustan este tipo de videos comenten para subir tambien pues ahora si estoy esperando a mis hermanas que lleguen a mi cuñada que traigan una olla porque es mucho pozole y pues ahora si a servir nos vemos en el proximo video y 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